Cuando en la quimera se forja la idea el canto que nace se hace pensamiento entonces el cielo el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y del viento y de la quimera canto y pensamiento va naciendo el hombre surco de su tiempo y la noche queda detrás de la aurora entonces el cielo se hace campo y viento la luz la alborada arrastran los sueños y surgen banderas que no tienen dueños América es una morena y alegre es voz y esperanza de los valles verdes y tiene guitarras que temblan su grito hechas de madera furtidas en sangre quebrar a chole estirpe que no tumba nadie coplas y jazmines luchas y azahares el campo es amigo de arado y guitarra de cuerdas que llevan sonido y palabras si pulsan tristezas que es donde el invierno en muy poco tiempo será primavera es largo el camino que tú has transitado el mío es más largo después de lo andado te pido la ayuda de tus pies descansos que han pisado espinas hermano del campo con sueños y arpas se forjan las sendas surcos de guaranías semillas al viento si todos de su tiempo hermano del campo te pido la ayuda de tus pies descansos si América es una y su grito es canto si arado y guitarras me llevan ideas dale tú la mano tu voz de guaranía dale la pregaria de tu alpa y tu canto lai 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 la Gracias.